Salmo 55, versículo 22 Venid a Jesús y recibid descanso y paz. Podéis tener la bendición ahora mismo. Satanás sugiere que sois incapacitados y que no podéis beneficiaros. Es verdad que no tenéis poder, pero elevad a Jesús ante el diciendo, Tengo un Salvador resucitado y en Él confío y nunca permitirá a Él que yo quede confundido. Es un hombre triunfo. Él es mi justicia y mi corona de regocijo. Nadie sienta que su caso es desesperado, porque no es así. Tal vez, pues veías pecaminosos y perdidos. Pero precisamente por esto necesitáis un Salvador. Si tenéis pecado que confesar, no perdáis tiempo. Estos momentos son de oro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primero Juan 1, 9 Los que tienen hambre y sed de justicia serán hartos, porque Jesús los ha prometido. Precioso Salvador, sus brazos están abiertos para recibirnos y su gran corazón lleno de amor aguarda para bendecirnos. Amén, que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea con nosotros. Tengamos una bendecida semana. Aguardo a ustedes mañana, permitiendo Dios para nuestro próximo encuentro. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.